¡Suscríbete al canal! Hola, Fernando. Soy Ana. Tus hijos están muy preocupados por ti, pero yo les he dicho que te pondrás bien. Porque te pondrás bien, ¿verdad? He pensado mil veces en cómo jorobar la boda, pero jamás quise que fuera de este modo. Si desea algo muy malo era para Alexia, pues no se quiera pillar un camión o que encontrar a un marido en el último momento. ¿Sabes? Una de esas cosas que pasan en las pelis. Pero te juro que jamás te deseé nada malo. La pequeña Lucía me ha dicho que te diga que te quiere mucho. La pobrecita echa mucho de menos a su madre. Y bueno, pues no se hace la idea de esto de la boda. Yo tampoco. También me ha dicho que te dé un beso. De su parte. ¿Todo bien? Perfectamente. Así me gusta. ¿Algún cambio? Pues nada. Sin novedad. Todo sigue igual. ¿Y usted cree que mejorará pronto? Bueno, mejor eso se lo pregunta el doctor. Adiós. Adiós. Ana. ¿Fernando estás bien? ¿Y mis hijos qué tal? Muy preocupados. Dile a Lucía que estoy bien, que no se preocupe. Que no me pasa nada. Fernando, cariño, quítese de en medio. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, Alexia. ¿Todo bien? Perfectamente. Yo creo que es mejor avisar al médico para decirle que se ha despertado. Sí, yo iré. No, no, no. Mejor vaya usted que va vestida de enfermera. Vale. No, 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 no. Usted se queda aquí, que no quiero perderla de vista ni un segundo. Dígale a la enfermera que el paciente se ha despertado. Pero... Pues avísela y no vuelva por aquí. Está usted despedido. Pero si yo... Ni pero ni nada. Queda usted despedido, le he dicho. Apártese de Fernando. Y usted y yo ya hablaremos. Cuando quieras. Ay, lo siento. Lo siento, es que es de una amiga y se me ha quedado un pelín justo. Yo creo que es tu talla. Pero bueno, es sorpresa. Pensaba en encontrar a un moribundo y mirarlo, tronchándose de risa. Ya ves. Fernando. Y ya ves. Y ya ves.